Atrás, juega para Tejera, Tejera línea de 3 cuartos, aguanta la pelota, está presionado, abre más a la izquierda para Lucas Ayjado, Ayjado le echa más a la izquierda para Nahuel, jugando en el costado el argentino, busca por dentro a Marcos Sangaly, otra vez balón para Lucas, Lucas la va a colgar, balón a la área, y ol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Iol! ¡Del Real Oviedo! ¡Diegui! 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 ¡Johaneson! Centro en la izquierda Lucas Eijado con la diestra. Se metió en el área una de las novedades en el Oviedo. El más liallo, el más islandés de Villaviciosa. Marca a Diego y Johaneson en el molinón. Se abraza el Cuco Ciganda. ¡Gana el Oviedo del Templo Rojiblanco! ¡Marcó Diego y minuto 6 Sporting 0! ¡Oviedo 1!